Te empezás a afeitar y es como que te crece el pelo. Es como que se nos agrandan los senos, empieza el crecimiento, la primera menstruación también. Hace un poco más de un mes se llevó a cabo en la legislatura salteña otro recinto abierto donde participaron distintos jóvenes y entre otros temas reclamaron educación sexual como una materia. Llegamos hasta acá para hablar con el presidente de la Cámara de Diputados y que nos cuente en qué consistió. Era un recinto abierto que no tenía nada que ver con educación sexual y en un momento dado los chicos, como siempre, me empiezan a preguntar cosas a mí. Y en una de esas preguntas uno de los chicos dijo que haría falta una ley de educación sexual. Y yo le contesté que sí había una ley, que era una vieja ley, que la verdad que no sirve mucho, que no ha sido reglamentada por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Salud. Y bueno, se me ocurrió decirle, levanten la mano lo que tienen en educación sexual y levanten la mano unos 10, 15, había unos 300 chicos. No hay como una materia que quede absolutamente claro, pero parece que por ahí dan salpicados. De manera transversal me dijeron a mí que se dictaba la educación sexual. Debería haber una materia. A mí me parece que los chicos le están pidiendo con la mano levantada, como ese día, que se le dé educación sexual a la escuela y a mí me parece que sería lo mejor. La semana que viene yo me voy a reunir con la Ministra para ver cómo empezamos después de las vacaciones con este tema. Llegamos a la Plaza de la Legislatura. Acabamos de encontrarnos con un chico de 17 años, con Lucas Ríos. Él va a la escuela normal y estuvo junto a un montón de compañeros de distintos colegios solicitando en la legislatura educación sexual. ¿Ustedes tienen educación sexual en la escuela? No, no tenemos, no se nos da. Hay profesores que sí, algunas veces nos hablan un poco, pero nada más que eso. ¿No tienen de manera transversal, a través de las distintas materias, no se les habla en lo más mínimo de educación sexual? No, no se da, es muy poco y hay profesores que sí se animan un poco a investigar el tema y hablar, pero casi nada y no en todas las materias, se da muy poca o una sola. Estuvieron en la legislatura solicitando, entre otras cosas, que tengan educación sexual, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, nos llevaron al recinto a hablar sobre la ley de los banderazos que se quería dar y el presidente de la Cámara de Diputados también pidió que a los que quisieran podrían hablar de sugerencias o necesidades que tenían los estudiantes secundarios y muchos hablábamos sobre la educación sexual, que era algo importante, que todos los colegios dijeron que no se le estaba dando y que era importante que desde la legislatura se regularice, se implemente una ley o desde el Ministerio de Educación ya se empiece a implementar la educación sexual, que creemos que es algo muy necesario para los estudiantes. ¿Por qué es importante que a un pibe de tu edad o más joven se le hable de educación sexual? Porque existen muchos riesgos hoy como ser, para ser joven, existen muchos problemas, muchas dificultades que atravesamos y que nadie se nos aconseja, nadie nos habla ni nos enseña. Estamos atravesando un momento muy crítico en el cual corremos muchos riesgos, los embarazos jóvenes, las enfermedades y muchísimos problemas que tenemos como adolescente, la drogadicción, el alcoholismo y muchos problemas que los jóvenes enfrentan y que muchas veces no nos entienden y necesitamos a alguien que nos ayude, a alguien que nos aconseje, a alguien que nos enseñe lo que estamos haciendo, porque si no, realmente son problemas que los jóvenes estamos atravesando y los jóvenes estamos en un momento muy crítico en esta etapa. ¿Con quién hablas vos y tus compañeros de educación sexual? ¿Entre ustedes, con los padres? Entre mis compañeros, sí, con mis compañeros siempre, con mis padres algunas veces, mi preceptora también suele hablarnos bastante, nos suele aconsejar bastantes cosas, y con los profesores casi nada. Casi nada. Y cuando ustedes le reclaman a los profesores, che, profe, hablemos, educación sexual es importante para nosotros, ¿qué les responden? ¿Qué les dicen? Y en general siempre se nos dijo que no es su obligación, que ellos están ahí para enseñarnos sobre una materia específica y no sobre otras cosas, que no tienen tiempo, que tienen muchos colegios, muchos cursos y que no pueden. Lucas, ¿no es la primera vez que vos solicitas, tanto en diputados como a distintas autoridades, que en las escuelas haya educación sexual, ¿no? Sí, así es. Varias veces le hemos reclamado al exministro de Educación, Diva Yur, que implemente la educación sexual, y él siempre nos aseguraba que se estaba tratando de hacer, que sí se iba a dar en todos los colegios, que ellos estaban intentando hacerlo, pero jamás se dio. Es mi derecho. Y el mío también. Gracias. 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 Gracias.